¿Qué es Vincent 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 Van Gogh, Thundert, Países Bajos, 30 de marzo de 1853 Auvers-sur-Oise, Francia, 29 de julio de 1890, fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del post-impresionismo. Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1.600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Théo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 eran para Théo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. A pesar que desde muy joven tuvo inclinación hacia el dibujo, su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos terrosos. La luz de colores vivos por la que es conocido surgió en obras posteriores, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. Comillas. 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 Gracias.